escuchar lo que dice mi hermano Giovanni Polanco, yo voy a cobrar por ese video, vámonos ahora, tíralo, vamos a ver hola mi gente, Giovanni Polanco de este lado, en esta ocasión es para decirle que anoche estaba yo en el gimnasio y cuando llegué estaba afuera, me parqué afuera en la calle, cuando termino, que vengo de allá para atrás, encuentro este cristal debaratado todo señores, se metieron, miren todavía tengo aquí pedacito de cristal, se metieron me llevan el acordeón, el bulto que yo tengo ahí con perfume todos los documentos míos y se lo llevaron, así que esto es increíble, increíble señor, gracias eso es lo que está sucediendo en la República Dominicana y esta es la capital del mundo y yo me levanté un día a las 6 de la mañana para el trabajo y la YP tenía un cristal roto, no se llevaron nada o sea, la delincuencia es en toda parte, pero aquí tienen que ponerle atención a la delincuencia que está aumentando en los barrios de la ciudad de Nueva York mire lo que